Y debido también a las protestas por la muerte de George Floyd, la pandemia del coronavirus pasó al olvido, pero su devastadora presencia sigue provocando muertes en Estados Unidos. La última semana ha sido letal. Vamos hasta Texas. Crisbel Mora nos tiene lo último sobre esta situación. En una semana, el COVID-19 se ha cobrado la vida de casi 4,500 personas, elevando el total de fallecidos a superar los 109,000 solo en Estados Unidos, ocupando cerca del 25% a nivel mundial de las víctimas mortales de esta pandemia. Pero las cifras no han contenido las protestas que a nivel nacional se han mantenido durante 11 días para exigir justicia por la muerte de George Floyd. Y por el contrario, está blindando una bomba de tiempo que podría explotar, según expertos, en unas tres o cuatro semanas. Nadie mira las estadísticas que la mayoría de la gente que tiene coronavirus está entre los 18 y 44 años. Yo creo que el 90 al 95% de las personas que están protestando en este momento en la calle. Pero ignorar el distanciamiento social y las características demográficas de los manifestantes no son los únicos factores que aumentan el riesgo de contagio. Quizá sea peor, pero creo que tenemos que tomar las precauciones correctas y hacer lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? El uso de gas lacrimógeno para intentar frenar los focos de violencia desatados en medio de las protestas sería el elemento más peligroso en toda esta ecuación. Las consecuencias inmediatas del químico multiplican las probabilidades de que en el intento por evitar sus efectos se incumplen todas las normas para frenar el contagio. Es una cosa que afecta tremendamente los ojos, la respiración, tienen que echarse agua, está tosito, tosito y obviamente los demás tratan de ayudarle a usted porque siente que se asfixia, que le falta aire. Decidir entre la libertad de exigir justicia y la responsabilidad como ciudadanos ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial hace que el momento sea crítico y confuso para todos. La petición de quienes han visto de cerca la tragedia que arrastra el COVID-19 es que tomen en cuenta también el riesgo de mortalidad histórico que se vive con la pandemia. En Dallas Tejas, yo soy Cris Valmora reportando para Cierre de Edición.